Oigan, pues después de que nos fuimos al teatro, pues me agarran aquí viendo la revista Unicentro Santa Fe, que la pueden encontrar ustedes, ya está la edición de junio-julio. Y pues todo lo que es moda, regalos para papá, autos, pues aquí lo pueden encontrar. Son sugerencias muy, muy buenas, pero a mí me llama la atención y la verdad una sección que escribió muy, muy padre, que se llama Lo Padre de Mi Padre, nada menos que Mirta Bermúdez, que es nuestra invitada el día de hoy, que es mentora de reputación y socia fundadora de Totan Talent, o sea, que sobre el desarrollo personal les puede platicar muchas cosas, ustedes pueden encontrarlo, ahí les está dando el charolazo, creo que ahí está. Ahí está, ahí está. Entonces, para que ustedes se metan a la página, pueden entrar a onlysantafe.com.mx, o si no, a través de la, de Grupo Editorial Mundo Ejecutivo, donde pueden, ustedes ahí van a ver el logo de Only, y le pican y ahí van a poder descargar la revista y pueden leer lo que recomienda sobre, si realmente tenemos en los genes o en nuestro conducta lo que es la herencia de los papás, o del papa, ¿no? Exacto. Pero, pues, Mirta, andas muy ocupada, muy movida, y hace poquito estuviste en Santa Fe en una, en una serie de conferencias para el desarrollo personal a través de LSK. Exacto. ¿Y cómo te fue? A ver, ¿de qué fue? ¿De qué versó? Y conviertan, compártenos un poco sobre lo que, sobre el tema que tocaste. Pues creamos, igual que lo que les platicaba la última vez que los visité. Sí. Estuvimos haciendo una plataforma de desarrollo integral en diferentes ámbitos que nos gusta tratar, alrededor de 18 coaches especialistas o mentores, como es mi caso, en el que estuvimos hablando. ¿Qué diferencia hay entre mentores y especialistas? Más o menos tiene que ver con el tipo de método que se sigue, en el coaching hay determinadas reglas y técnicas que se utilizan de acompañamiento en el proceso de respaldo, y el mentoring es una técnica que lo que hace es el acompañamiento desde la vinculación, más que desde dictar normas o ir viendo los avances cercanos. Dentro, como técnicas, lo que se busca dentro del mentoring es este proceso de acompañar sin invadir o sin forzar, para que las personas puedan también adquirir su propio ritmo. A mi gusto, es una técnica que te brinda esta capacidad de asumir responsabilidad de ti mismo, sin que te voltees y vuelvas a generar dependencia de quien te fue acompañando en las técnicas o en el otro proceso. Las dos técnicas no son completamente válidas y son increíblemente útiles dependiendo del tipo de personalidad, del tipo de trabajo que quieras hacer y también de la afinidad que desarrolles con tu mentor o con tu coach. Oye, ahora entiendo por qué rebasaste el cupo de donde estuviste, que prácticamente doblas la asistencia, o sea, esperaban un número de personas y pues nada, que lo superó. ¿Por qué? Porque yo creo que a todos les gusta o que quieran conocer el trabajo de Mirta a través de esta conferencia que fue el ahorro. Economía verbal. La economía verbal. Economía verbal. A ver, platícanos un poco, o sea, ¿nos vamos a quedar callados ahorita o cómo? No, no, no. Ah, ok. La economía verbal no tiene que ver con el ahorro. A ver. Y no tiene que ver con pichicatear palabras. Entonces. Tiene que ver con el uso eficiente de lo que hablamos, cómo lo hablamos y para qué lo hablamos. Si tú buscaras la definición de economía en el diccionario y estuvieran viendo para qué sirve la economía, en palabras breves tiene que ver con el uso eficiente o la administración de los recursos para obtener un fin final. Si lo llevamos al término del verbo, de las palabras, de nuestro lenguaje, de nuestro discurso, la economía verbal no es otra cosa que el uso eficiente de uno de los recursos más valiosos que tenemos, que es el habla. Claro. Cómo el lenguaje se convierte en una moneda de cambio con la que construimos buenas inversiones. Buenas inversiones desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista biológico y la forma en la que hacemos que nuestro entorno sea mucho más próspero. Oye, pero muchas veces, por ejemplo, obviamente dicen que por ahí cuando hablas se te sale el código. También lo ráscale y sale el cubre. Exacto. Entonces ahí es cuando dices, a ver, y ha pasado, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos ha pasado que te topas con alguien que tiene un doctorado y que no necesariamente la forma como se expresa tiene que ver con el grado que tiene. ¿Muchas veces ese efecto? Ese, uno. O muchas veces lo que está diciendo no tiene el peso que debería el grado que dice que ostenta. No sé si te ha pasado. O lo que no está diciendo dice más que el resto. Exacto. Entonces, ¿cómo logras empatar en un...? Porque supongo que el de... Bueno, estoy hilando, ¿no? Yo quiero expresarme de una forma, sin embargo, hay modismos que tengo que no necesariamente expresan lo que quiero, ¿verdad? Como ahorita, como usted comprenderá. Como podemos ver Exhibit A. Como yo, ahorita, lo que estoy haciendo, y sin embargo, nuestra herencia va diciendo, de otra forma, lo que queríamos decir. ¿Sí me explicó? Sí. Y si no, repito la toma. Es como tu herencia habla. Exacto. Entonces, ¿cómo haces para empatar o combinar esta... lo que quieres, lo que estudiaste y lo que heredaste, que a lo mejor ni siquiera tú lo querías, pero sin embargo está en tu ADN y está en tu habla? Si a mí me preguntas, creo que es el ejercicio, la mezcla de las tres Cs, que es conciencia, congruencia, consistencia. Ok. Conciencia. ¿Cómo te haces consciente de cómo hablas? El ejercicio más rápido, o sea, si lo tuviéramos que ver como píldoras rápidas para que conciencia... Exacto, sí, porque nos gana el tiempo. Pausemos. Siempre que tomemos pausa... Ok, que me quedé... Mira, sí se fue en bici. Sí, sí lo hizo. Sí lo hizo, pero... Sí, nos cumplió la promesa Fernanda. Anda explorando su lado de la bici. Ok. La forma más sencilla y más económica de tomar conciencia es la pausa. En el momento que nos tomamos, si son segundos... ¿Se puede evidenciar? Digo, se va a evidenciar, pero... ¿Evidenciar en qué sentido? Sí, o sea, me quedo yo ahora en pausa con la bici y digo... ¿Te da valor ante la otra persona o no? De entrada, la pregunta previa al valor ante la otra persona es ¿por qué necesitas adquirir valor frente a la otra persona? Porque vamos a suponer que tú estás negociando, entonces el no tener la fluidez puede generar que pierdas como empoderamiento. De entrada tendríamos que ir, por ejemplo, muchas veces confundimos fluidez con rapidez. Ok, ya lo entendí. Fluidez es este proceso en el que el avanzar, el devengar en los movimientos, la conversación... Incluso las pausas, ¿no? Pueden darte... Las pausas conscientes yo creo que son de las expresiones más poderosas que tiene un discurso. Ok. La pausa consciente en una negociación, en un discurso frente a dos personas o frente a un millón, lo que hace es crear ambiente con una voz. Ok. Una pausa bien administrada en un momento dramático te deja sin aliento y no es solo la pausa. Una pausa bien administrada en un momento de ira lo que hace es amplificar el temor... Corranle. ...de a quién vas a hacerlo. Una pausa bien administrada en un momento sublime lo que hace es permitirte degustar la sensación sublime de lo que viene. Ok. Entonces una pausa, los silencios y el sonido bien administrado es lo que hace el lenguaje un arma, un recurso poderoso para tener buenas inversiones desde la prosperidad, desde un buen lugar de crecimiento y de desarrollo. ¿Por qué tener conciencia sobre la economía de las palabras? Porque te conviene. A ver. La conciencia de la economía de las palabras o del uso de las palabras para quitarle el elemento de economía que luego nos pone de son matemáticas, no quiero matemáticas. Claro, claro. Bueno, yo soy de eso. Si quitamos el proceso de los números o de verlo como economía y es, ¿por qué yo debería tener conciencia de mi lenguaje? Porque deberías tener conciencia del poder que traes en la punta de la lengua y en el fondo del pecho. ¿El plexo solar? ¿Estás hablando que las palabras...? Y el proceso de la resonancia en todo el cuerpo tiene fases donde le agregas gravedad, le agregas agudeza, le agregas profundidad, le agregas o le restas esta proyección o esta impostura. Hay... si tuvieras que pensar en un órgano en donde viven tus palabras y tu voz, tendrás que pensar en tu cuerpo completo. Claro. Esa conciencia de soy una caja resonadora que anda a pie y que tiene el poder de transformar o destruir lo que sea que emita y a quien sea que se lo emita, tendríamos mucha más paz mental y también tendríamos ganada mucha más confianza para poder salir y crear lo que creemos. O sea, ¿una recomendación sería escucharte? Oírnos y oír. Te ha pasado, muchos de los diálogos o de la mayor cantidad de conflictos que tienes en los procesos de negociación o en los procesos de revisión de temas o solución de conflictos, es que pensamos que un diálogo es esperar mi turno para hablar. Entonces te dejo que tú hables porque ya va a tocarme mi turno y pensamos que cuando yo hable entonces eso es un diálogo. Y el proceso del diálogo implica la obligación de escuchar al otro. Una forma de vincular, o sea, estar atento. Te vinculas y atiendes al discurso que el otro está emitiendo. En el proceso de oírnos, el diálogo se vuelve mucho más rico y empieza a ser un diálogo. No son dos monólogos acompañados. Escucharnos quiere decir, yo te pongo atención. No solo oigo, escucho, es interiorizo. Perfecto. Y entonces oír para mí puede ser que sí me interesa lo que estás diciendo o que simplemente para mí es un ruido o un sonido ambiental. Que normalmente le llaman ruido blanco. Ok. Entonces hay que aprender a escuchar. Aprender a escuchar es el primer secreto para usar bien nuestras palabras como un recurso. Ok. Si aprendemos a oír, la conciencia es digamos que el resultado de escuchar y pausar. Es vernos y ver. Ya que tomas conciencia, este proceso de tomar conciencia de nosotros, de lo que decimos y lo que emitimos, verbal y no verbalmente, porque los dos comunican, ayudan a este proceso de desarrollar congruencia. Congruencia. Congruencia es como un mecanismo, digo, todo el mundo sabemos que es congruente, ¿verdad? No necesariamente nos sorprendería. Ok, sí, es cierto, tienes toda la razón, pero cuando lograr la congruencia, ¿es como un sistema que te hace consciente el ser congruente? La congruencia es una consecuencia de tener bien articulado lo que piensas, lo que dices con lo que haces. Ok. No tiene una carga ni de bueno ni de malo. Ok, perfecto. Entonces, tú puedes ser increíblemente malo y cien por ciento congruente, porque no tiene un prejuicio de bondado, de maldad o de acierto o de error. La congruencia es que haga sentido lo que pienso con lo que digo y con lo que hago. Nos pasa en todos los niveles. Normalmente la congruencia la queremos llevar solo al índole personal. Pero tienes congruencia en la ejecución de todas las acciones. Si estás en una corporación, se llega a presentar incongruencias discursivas. O sea, digo que como marca soy ABCD y la forma en la que mi personal se comporta es antivalores. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace poco tuve, hace nada, o sea, una cita de alguien. No revelamos nombres en esta organización. No, vamos a decir nombres, verdad, definitivamente. Que me propone hacer un negocio. Es un ejemplo. Y esta persona llega tarde y esta persona cuando habla conmigo no me ve. Su cuerpo está comunicando. Entonces, ¿a quién le interesa? ¿A qué le es ahí? O sea, porque también supongo que esto te ayuda a desarrollar esta cuestión de lectura, ¿no? De darte cuenta de que no eres congruente. Por ejemplo, yo lo que pensaría es, no eres congruente con lo que me estás planteando. Que tienes, o sea, que hay personas que de entrada te cayeron maravilloso y en el proceso en el que vas avanzando, dices, sus palabras siguen haciendo sentido, tiene el tono parecido al que tenía del inicio. ¿Hay algo aquí que nada más no cuadra? O no te sale la palabra, o sea, no dices, no puedes articularla. Hay algo, o gente que no ha comunicado nada y que sientes total vínculo. Le doy mi nip. Le dices, aquí está mi nip, esta es mi clave interbancaria. Es más, toma mi celular sin digital, sin huella. Eso sí, eso sí. Tuyo, revisa mis redes sociales. Todo esto tiene que ver con el proceso comunicacional. Ok. Una parte importante proviene del verbo, de lo que emites con palabras, y otra parte importante radica en la expresión corporal y en otros componentes que normalmente tienen que ver con tono, modulación, inflexión de voz e intención del mensaje. Que es parte de lo que estuvimos viendo durante la plataforma, durante el LCK Experience. Que supongo que posteriormente la gente va a poder tener acceso a alguna de estas pláticas. Sí, de hecho tenemos otro en septiembre, prepárense, 21-22. Bueno, para el 21-22, que también va con la plataforma LCK. Exactamente, vamos a estar por ahí. Perfecto, pues está, perfecto. Entonces van a divertirse muchísimo, es gimnasia verbal. Entonces es completamente práctico y salen de ahí con músculos verbales y sabiendo utilizar mejor su lenguaje y sabiendo ser mucho más asertivos en el tipo de poder que le dan a sus palabras. Oye, en tu, el empoderarte, bueno más bien el tener conciencia de lo que dices, ¿en qué te ha ayudado a ti? Como persona, o sea, ¿qué cambio has notado tú? O sea, obviamente, bueno, tú te dedicas a dar conferencias, tú te dedicas a ser una desarrolladora o a apoyar al desarrollo de la gente a partir de sus propios recursos. Pero, ¿qué ha pasado en ti como persona? O sea, ¿congruencia? ¿Existe congruencia? ¿Has notado esa evolución? O sea, a ti como, como yo empecé en esto y resulta que ahora cambié por esto y resulta que sí es real. En mi caso creo, no creo, estoy segura. Estoy como el abogado del diablo, ¿no? Estoy como el abogado del diablo, o sea, que ahorita, a ver, vamos a... ¿Cómo lo veo en mí? ¿Qué ha pasado? Si yo platicara con la Mirta de los 16 o de los 14... ¿Ayer? Ayer, claramente, a mis 19 primaveras. Ajá. La Mirta de los 16, la Mirta de los 20... Sería una Mirta que tenía una relación con el lenguaje mucho menos profunda y menos... Mucho menos clara y mucho menos directa. Va desde el no conocer, por ejemplo, el significado de algunas palabras o no reconocer... Eso, bueno, no puedes solucionar googleando en estos momentos, ¿no? Lo ideal es, o lo simpático de eso es que, sabiendo que tienes herramientas, por ejemplo, para googlear la palabra y encontrarla, o ir a un diccionario y rastrearla, ¿con qué frecuencia lo hacemos? Bueno, si no nos dedicamos a esto, sí lo hacemos. No es práctica común. No, lo haces para un restaurante o para una película o... Tengo dentro del... Uno de los beneficios de ponerle atención al lenguaje, de estar trabajando contigo mismo en congruencia, de estar trabajando contigo en conciencia, de estar trabajando contigo en construirte un mejor glosario y reconocer el peso que ese glosario tiene y lo que significa, en mi caso lo ves reflejado... ¿Internamente? Tipo, internamente en mí, por supuesto, porque te da mucha más templanza, te da mucha más elocuencia y te vuelve mucho más asertivo en el proceso. Tu forma de pensar, como hablamos hacia el exterior, también nos hablamos al interior. Ok. Entonces, la voz en mi cabeza también ha aprendido a hablarme mejor. A que cuando algo falla, en lugar de tener los arranques que física y exteriormente hubiera tenido diciéndome ¡Boba! ¡Tonta! O más exacerbados... Claro. ...ya no permito que esas palabras desde el pensamiento nazcan. Oigan, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta que Mirta esté con nosotros y que nos enseñe todas estas herramientas que las podemos desarrollar a partir de tener la conciencia, la congruencia y la consistencia en lo que decimos, en lo que hacemos. Y vamos a seguir platicando con ella, pero déjenme decirles que, por favor, métanse a su Twitter. ¿Es tu Twitter o es Instagram? Es Twitter y hay Instagram. Entonces, arroba, Mica con K, Mica Palabrotas. Está muy fácil. Exacto. Mica Palabrotas. O sea, para que ustedes la sigan y puedan tener este... Sepan dónde va a estar, dando conferencias, puedan tener algún acercamiento, alguna duda, sobre todo lo que es desarrollo personal. No se vayan, regresamos aquí en La Buena Vida. ¿Cuánto queda? No se vayan, regresamos aquí. No se vayan, regresamos aquí. No se vayan, regresamos aquí. No se vayan, regresamos aquí en septiembre. Sí. Pero, ¿qué hay palabras que te nulifican o que te impiden crecer? Exacto. A ver, cuéntame. Hay una serie de palabras a las que llamamos. Son como los tips ahorita, ya, porque el tiempo nos come. Y pues para que sea rentable, muchachos, que no inviertan su tiempo solo yendo sin que se lleven algo a casa. Ok, perfecto, va. O sea, en ese proceso hay una serie de palabras que he recopilado. Si vas a negociar algo, si quieres hablar con alguien una verdad, ¿no? Va desde un tema sensible o crítico hasta conversaciones diarias convencionales. Ok. Y lo que hacen es robustecer tu diálogo a través de retirar palabras que neutralizan tu discurso. Ok. El ejercicio más sencillo que hicimos fue el retirar la palabra pero. No significa que la palabra pero deba desaparecer de la regla académica española, no. Es una hermosa palabra que tiene funciones puntuales cuando se utiliza con la intención de usar su función. Pues es disyuntiva. Cuando se requiere que lo que haga sea anular, neutralizar o mover la conversación hacia otra línea, es cuando debe utilizarse. Ok. De otra forma, se ha convertido en una muletilla de conversación. Sí. El ejercicio que hicimos en la sesión, a todos nos pasa. En algún punto todos fuimos grandes consumidores del pero. Igual que del esque. Somos muy, lo utilizamos con mucha frecuencia. Somos buenos consumidores del esque. Y ambas son dos palabras muy poderosas que lo que hacen es restarle potencia, poder y dirección a lo que hablamos. Por ejemplo, el ejercicio que hacíamos en la sesión era el poder decirle a alguien que algo no se le veía bien sin utilizar palabras negativas ni el pero. Si llegamos y yo te digo, te ves guapísimo, Roberto, con esa camisa. Pero no traes cabello. No. Refiriéndonos solo a la camisa. Ok. Pero deberías usar la morada. Pues sí. La sensación emocional del pero, refiriéndonos a tu camisa, es que no era suficientemente buena para ti. Y acto seguido. Porque estabas cometiendo un acto que no era sincero, ¿no? Podría ser también, ¿no? Podrías interpretarlo como falta de sinceridad. Yo lo podría interpretar así. Normalmente tiene que ver con lo que parecía un halago terminó siendo una descalificación. Ajá. Porque pusimos un pero. Si ese pero, como ejercicio general, Luis, lo sustituyéramos por un i, este ves guapísimo con esa camisa azul y una camisa blanca se te debe ver aún mejor, lo que acabamos de hacer es subir tu receptividad a mi comentario. Claro. La siguiente vez que tú pienses en ponerte una camisa y tengas la posibilidad de que me vas a ver, es mucho más probable que recuerdes el halago completo con recomendación que te hice. Que además le da un peso más a tu apreciación. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es muy diferente, porque obviamente ya todos andamos en las relaciones públicas. Oye, ese vestido, esa blusa que trae, se te ve maravilloso. Ay, muchas gracias. Por eso. Exacto. Y entonces, igual tú puedes ser mal pensado y decir, este nada más quiere que hagamos negocio. Algo. Exacto. Entonces, ahora, si te digo, oye, se te ve bien, pero fíjate, pero también puedes, pero ya, cometí el error. Anulado. Anulado. Córtale. Volvemos a empezar. No, entonces ya perdí mis 100 pesas. No, vas a hacer un ejercicio divertidísimo. A ver. Que es, tú génerate automultas. Anda, vas. Eso está bueno. Regálate un pesito, ponte algún puerquito por ahí, donde le pongas un pesito cada vez que te atrapes un pero. Se te va a olvidar, se te olvida, ¿no? Empiezas. A tener la conciencia. Completamente. Perfecto. Bien. Y lo simpático es que cuando. Cuando ya te compras un coche. Ya lo detectas a ti. Te vas de crucero. Yo me voy de crucero con las multas que cobro. A los que tengo en mi régimen de peros free. Ok. Entonces, lo que haces con este proceso es que tú empiezas a tomar conciencia primero de ti. Ajá. Al que te cachas. Sí. Curiosamente, al inicio es a ti. Y acto seguido empiezas a detectarlo en los otros. Bueno, generalmente primero lo detectas en los otros. Cuando la multa es hacia ti, primero lo ves en ti. Bueno, sí, lógico. O sea, el segundo que tú dices, ok, voy a depositar un peso por cada vez que me atrape diciendo pero. Ajá. Y vas tomando conciencia. Entonces, tu ejercicio de diálogo, ahí lo que sucede, el riesgo de eso, es que cuando empiezas a ponerte atención a tu discurso, a lo que tú estás hablando, estás platicando y te desconectas y revisas. Habré dicho, pero creo que sí lo dije. Y ya no estuviste en el diálogo con el que tenías enfrente. Conforme vas ejercitándote más y el músculo de tomar conciencia de ti y de tus palabras se va lubricando y te vas haciendo más poderoso en esta tensión, empieza. Y empiezas a ponerle atención a lo que el otro te transmite. Oye, pero ¿cuáles son las otras palabras? Es que. Es que. Bueno, frase, es que. ¿Este? Ay, bueno, es así. Es una muletilla. Este es muletilla, que es una muletilla que además se quita bien fácil, porque es una muletilla de velocidad. Normalmente usamos el este porque el pensamiento llegó antes de lo que podemos verbalizar. Sí, de hecho. Si bajamos la velocidad y vamos articulando y vamos teniendo este proceso de conciencia de lo que estoy hablando, ya que velocidad lo estoy hablando, el este deja de ser una necesidad. Igual que hacer los ruidos. Mmm, 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 mmm. Gesticulaciones de otro tipo, en lo que lo que estás haciendo es tratar de ganarle tiempo a tu cerebro para que alcance a decirle a tu boca qué decir. Ok, sí. ¿Qué no es otra cosa que manejo de ansiedad? Reducimos el manejo de ansiedad y entonces no hay ningún problema. ¿Por qué me quedo mudo de repente? Ya saben por qué me trabo. Ojo, hay speakers o hay oradores que utilizan los silencios o las trabas para generar dramatismo en la entrega. Pero estamos hablando ya de niveles avanzados, de gente que tiene... Gente entrenada. Sí, por supuesto. Y que lo ejercita. Hay gente que lo tiene de talento natural. Sí, mira. Que naturalmente adquieren estas... Que no será en muchos políticos. No hay muchos. No, no hay... En CIOs tampoco. Me mantengo al margen de opiniones políticas. No, no, no. No estamos diciendo nombres, pero hay unos que dices... ¡Híjole! Y se resuelve con un ajuste de velocidad. Si uno empieza a notar que utiliza con mucha frecuencia el este, el mmm, el a... Lo que hace automáticamente es... Voy a respirar mejor y voy a hablar pausado. Y en el momento en el que empezamos a hablar pausado, a reducir esta velocidad, tenemos mejor articulación y podemos recurrir menos al uso de muletillas. Otra de las expresiones... ¿Y cuánto tiempo te lleva ejercitar este músculo? Si se hace deliberada y contundentemente, empiezas a notar cambios consistentes en un promedio de 40 a 60 días. O sea, dos meses. Que es un cambio recurrente. Es lo que te pasa cuando empiezas a ponerte a dieta o vas a gimnasio. Y te ejercitas, por supuesto. Exacto. Que eres consistente, no solo asistes, porque yo conozco gente que tiene la membresía y nunca entra. Que nada más van a ligar. Sí, también. O no vamos, tenemos la membresía y ahí desayunamos muy bien, pero no nos quedamos. Exacto. ¿No? Y notaste mi pelo. ¿No? Para anular la afirmación. Ahí estaba hecho. Sí, luego... Ahí está. Sí, yo ya estaba viendo a mi historia. Ya me ibas a cobrar. Yo lo sé. Qué humanos somos, ¿no? Porque eso se trata. O sea, qué humanos somos. No sé tú. Yo sé que me veo perfecta, pero no lo soy. Qué impresión. O sea, es inmediato. O sea, sí me cachó. Me queda claro. Te atrapas. Y vas puliendo. Antes de que me digas algo, ya hice la broma del cabello. Por supuesto. Lo que haces es generarte un escenario. O sea, mejor ríete de que estoy calvo y se acabó. Anulo el tema para garantizar que no lo tocan desde una frontera que a mí no me guste. Pues ahí está. Oigan, ya nos ganó el tema, José Mirta. Ya lo sé. Bueno, o sea, qué barbaridad es porque platicas de una forma que nos encanta. Platicamos a gusto. Y qué bueno que estés acá en la buena vida. Y por favor, síganla en Twitter a través de arroba Mica Palabrotas con K para que ustedes puedan platicar. Platicar. Para que la sigan, le pongan like o para todo lo que ella comparte a través de esta red. Y sobre todo... Platiquen qué palabra es la que usan ustedes de muletilla. Eso estaría padrísimo. Está padre. Yo ya sé cuál. ¿Tú ya? Tengo como dos. Mexicanísima es el un poquito. ¿Qué otra? El mexicano nos encanta el un poquito. Yo no tengo un poquito. Cada vez que empiezan a explicar un poquito lo que vamos a hacer, un poquito lo que diremos. ¿Qué otra? Es muy mexicana. ¿Que son muy mexicanas? No, a ver, ¿qué otra? ¿El es que? Bueno, es que sí, sí. El es que les fascina. Es que sí, es que sí. Y no es otra cosa que una excusa. Ni una persona responde bien a la excusa. Ok. El segundo que se quitan el es que, les informo que automáticamente bajan la posibilidad de que alguien les eche pleito. Ya está. Listo. Oigan, pues nada que nos ganó el tiempo. Qué bueno que estuvieron acá en La Buena Vida. Nos estamos viendo la semana que entra. Por favor, vean el programa los viernes a las 5 de la tarde. Los martes a las 5 igual en RadioTV.mx y después en YouTube. Y seguramente también nos tenemos compartiendo a través de las redes de cada uno de nosotros. Un gusto. Muchas gracias. Gracias a ti, Robert. Y gracias a toda tu audiencia. Siempre es un placer estar acá. Nos estamos viendo. Besos, besos. RadioTV.mx presentó